Rancherito calibre 58 se compra 4 teléfonos iPhone 14 con gusto ya viste algún modelo especial si quieres podemos pasar a ver los modelos tenemos, ahorita tengo disponible en color dorado el colt de 128 kilobytes y acá ponemos, denos presos si quieres 4, 4, si quieres 50, teniendo de 50 a que precio estamos ahorita? 12 mil 500 12 mil 4.99 el cubo te cuesta 199 el cambio es otro fresco porque lo incluye y pues tenemos diversidades protectores para ver que más avance quiero mi teléfono iPhone y no me importa cuánto cuesta yo lo quiero porque lo quiero estas fueron las palabras del rancherito calibre 58 bien dicen muchos que si quieres darte un gusto dátelo que para eso trabajas esto se da más a los jóvenes que si queremos algo no los compramos y no importa cuánto cuesta no nos importa si es mucho no nos importa las consecuencias de gastar mucho dinero por algo que muchas veces no vale la pena y lo hacemos lo compramos simplemente por estar a la moda porque este teléfono te hace ver mejor ante todos y te hace ver como una persona rica y que tiene todo lo que desea pero muchas veces esto solo sirve para aparentar algo que no tienes ya que muchos se endeudan para tener este teléfono pero también en muchos casos en realidad si demuestra lo mucho que tienes o lo mucho que estás logrando como lo es el caso del rancherito calibre 58 y si te preguntas cómo es que el rancherito puede comprarse todo lo que quiera y desea comprarse carros comprar su teléfono iPhone 14 comprar su teléfono iPhone de gama alta en la versión más reciente que es el iPhone 14 y el más caro hasta el momento con un valor de 12.500 quetzales el cual al final se terminó comprando 4 teléfonos iPhone con el cual hace un total de 50.000 quetzales gastados y pues la respuesta a todo esto es sencilla y es que gracias a la monetización de Facebook y de YouTube y de las plataformas digitales que pagan por poner anuncios en cada uno de sus videos o canciones que se suben y son escuchadas el ahora está ganando bastante dinero gracias a que sus videos son vistos millones de veces esto le genera grandes ganancias y también por presentaciones en vivo y gracias a esto puede darse el gusto que desee y gastar grandes cantidades de dinero en lo que desea y aunque muchos creen que no logrará llegar muy alto ya lo está haciendo ya lo está logrando y prueba de ello es todos los lujos que ahora se está dando gracias a sus esfuerzos y dedicación y tú que piensas de todo el dinero que ahora se da el gusto de gastar el rancherito calibre 58 te leo en los comentarios hasta aquí el video de hoy hasta la próxima chau chau chau